El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Hoy viernes nos encontramos una vez más con ustedes para cerrar una semana con un tema más interesante de todo este viaje que es la paternidad. Nuestro propósito de vivir, de seguir tejiendo hogares, construyendo familias de la mano de ustedes y de los especialistas, las vías reales que nos visitan todos los días acá. Como todos los días, es un gusto estar con ustedes. ¿Qué más bueno? Hola, León, hola a todos. Es viernes. Ni les digo buenas tardes porque es viernes y todas las tardes de viernes son buenas. Es una redundancia y aquí estamos para conversar con ustedes, para acompañarnos nuevamente con temas que hacen parte. Así a veces nos neguemos a enfrentarlos y hablarlos. Tenemos mil dudas al respecto y aún así lo último que hacemos es preguntar cómo resolver. Por ejemplo, el tema de hoy, que es la masturbación en la adolescencia, es uno de esos temas que nos cuesta encarar, sobre todo cuando se llega a la hora de hacerlo con nuestros hijos. Quizá muchos han vivido, tuvieron la experiencia, recorrieron el camino. A unos quizá nadie les haya abordado y los haya guiado por este tema y no quieren que se repita con sus hijos. O justamente porque no lo hicieron con ustedes, no saben cómo hacerlo con los hijos. Así que bienvenidos. Hoy creo que vamos a aprender un montón, sobre todo que va a ser un espacio en el que nos guste o no, ahí está el tema. Lo hayan propuesto o no, aquí está el tema. Nosotros lo tenemos para que lo hablemos entre todos. Un tema muy importante porque además a veces cuesta abordarlo con seriedad. En el ambiente de la casa, incluso aquí, porque digamos que casi siempre todo se va al doble sentido. Entonces uno va a decir, hoy vamos a hablar de masturbación infantil. Entonces uno no va a decir, vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a hablar de esto con mucho tacto. Todo se va como a lo mismo, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Y si no, acá un son de vaquí en el estudio. Todos quieren ser la vida real, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que aprendamos todos que se hable con fluidez, pero sin irnos también al lado grotesco. Pero sí de la forma amena y como debemos hablarlo con los hijos adolescentes. Adolescentes, masturbación en adolescentes, se llama también autoestimulación, autoexploración. Otros hablan de amor propio, muchas cosas lo llaman. Pero ¿sabe qué, Leo? Que ponerle doble sentido, tal vez hacer chistes o sacarle cualquier tipo de humor al tema, hace parte del camino que encontramos los seres humanos para abordar esos temas como que a veces no. No nos sentimos en confianza, no nos sentimos bien haciéndolo, ni hablándolo, mucho menos. Entonces, a través del humor, pues es la manera en que se puede resolver. Además, Moni, por una razón, porque es que sí está claro que la masturbación, digamos, es la manera de iniciarse en la sexualidad de nosotros como seres humanos. Hay un programa muy interesante también que los invitamos a ver y es la masturbación infantil. Hoy está dirigida a los adolescentes, pero ya hemos abordado varios temas y creo que salen conclusiones muy importantes de todos ellos. La invitación es para que nos llamen, 268-6033, a que nos cuenten sus inquietudes, si tienen hijos, adolescentes y no han sabido aún cómo abordar el tema. Si hay algo que les preocupe, si ustedes, adolescentes, nos están viendo y no han encontrado la forma de hablar con sus padres de este tema, pues también están invitados a llamar 268-6033. Incluso si les parece un poco más fácil, pues escriban, que aquí reservamos si quieren el nombre, pero lo importante es que no queden dudas, que aprendamos, que como padres entendamos cuál es nuestra misión frente a este tema, cómo acompañarlos, cómo abordarlos, cómo desde incluso antes de que la etapa empiece, cómo prepararlos para algo que es completamente normal. Vamos a iniciar con un video pedagógico del tema y volvemos no solo para anunciar ganadores de concursos, sino para anunciar un concurso más y, por supuesto, invitar a nuestra experta. Aquí está el video. Ahí está el video con el que abrimos nuestro tema de hoy para conectarnos, para hablar acerca de la masturbación en la adolescencia. Les decía que al regreso tendríamos ganador del concurso que teníamos en Instagram para que mañana pueda una de ustedes asistir con un acompañante o uno con una acompañante al taller de disciplina positiva que estará dictando el ABC de mi familia. Tenemos ganador. Tenemos ganador a Moni, arroba Yuli, guión bajo LDS16. Su grande cita pequeñita es la siguiente. Mami, voy a ir al cielo. ¿A qué hijo? A visitar a mi abuelo. ¿Y qué le vas a decir? Que no se muera. Kevin Franco, a sus cuatro años, nos regala una de esas grandes citas pequeñitas que además le da la oportunidad a su mamá, a Yuli, de ir a este taller de disciplina positiva. Muy bien, pues allá tal vez entenderá o cogerá herramientas para poderle responder a Freddy su grande cita pequeñita. Tema complejo este de la muerte también. Antes de irnos a la línea, les dije también que tenemos concurso y esta vez viene de cuenta de Universo de Familias. Cerrado el taller de mañana, ya hay ganador. El video de cómo se escogió, que es a través de un software, lo encuentran en Instagram para que quede claro. Y los invitamos de una vez a participar en esta nueva imagen que tenemos en la cuenta, arroba Paso a Paso TV. Infancia, sus etapas y necesidades. Este taller lo va a estar dictando Margarita Albiar, de Universo de Familias, en compañía de Cramil y Zuluaga. Van a hacer un recorrido por las etapas evolutivas de los niños y de acuerdo a cada etapa, cuáles son sus necesidades, en qué o están en capacidad de qué comprender, cómo debemos abordarlas y nos llenarán de herramientas, pues por supuesto para transitar a lo largo de esta infancia y sus etapas. Lo único que deben hacer es entrar a Instagram, comentar, seguir las instrucciones que tienen ahí en el copy y listo. El próximo martes, de nuevo, anunciaremos el ganador porque este taller será el próximo jueves. Así es, Moni. Vamos de una vez entonces a nuestra línea 268-6033. Antes de llamar a nuestra invitada hoy, Carlos, está con nosotros, tío de María Alejandra. Carlos, bienvenido Paso a Paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, me voy a salir del tema un poco porque hacía mucho tiempo yo las había escrito a Telemedellín para que cambiaran las fuentes o los textos que salen ahí en pantalla que no se entienden. De Telemedellín porque las fuentes que colocan en pantalla son muy enredadas, no se entienden. Ok, Carlos, muchas gracias por la sugerencia. Seguramente sí la escuchamos. Lo que pasa es que los software que tenemos para televisión no siempre funcionan de la manera que ustedes quisieran. Si te has dado cuenta o como dices que hace mucho no los veías, la fuente ya cambió. Quizá esta sí puedas entenderla. Y con respecto al tema de claridad, también hay que ser claros cuando llamamos al programa y anunciamos que vamos a participar al aire porque esto nos quita espacio de verdad del tema que es bien interesante para todos los televidentes. Una sugerencia que internamente hubiésemos podido resolver. Muchas gracias por la participación. Y hoy hablamos de masturbación en la adolescencia. Y de una vez aquí está nuestra experta. Nos acompaña Ana Sofía Giraldo. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ana, bienvenida. Ana Sofía Giraldo, sexóloga, especialista en crecimiento sexual y de pareja, gerente de PIN Secret y además mamá de Florencia de cinco años. Otra Florencia. Otra Florencia aquí al combo de paso a paso. Están floreciendo las Florencias por estas épocas. Bienvenida a hablar de este tema que a lo largo de tu experiencia ya sabrás todo lo que genera la incomodidad que como padres muchas veces nos transmite justo porque no sabemos cómo abordarlo con nuestros hijos, pese a que quizá todos hemos tenido un recorrido voluntario, involuntario por cosas como la masturbación, algo que entenderemos a lo largo del programa. Bueno, definamos la primero, ¿qué es? Masturbación, autoconocimiento, decía Leo, amor propio. Autoexploración. Amor propio, ese me pareció muy tierno. No, realmente la masturbación es un concepto donde yo mismo me doy placer a mí mismo, encuentro la forma en la que a mí más me gusta tocarme y aprendo a explorar esas sensaciones que son de plaza enteras y que son muy agradables que puede dar mi cuerpo. Eso es finalmente la masturbación. Entonces depende para cada uno lo que esos elementos sean. Habrá gente que se masturba con la almohada, otros con las esquinas, otros con los pañales, otros con la mano, otros con, no sé, con diferentes elementos, pero es una exploración. Que en la adolescencia, digamos, es más consciente de eso, ya se sabe a qué estamos haciendo. Digamos que cuando estamos más niños, que ya lo conversamos en un programa anterior, pero para contextualizar un poco más, se da igual esa masturbación, aunque sí, se generan las mismas sensaciones de placer, de gusto, de disfrute, pero no se es consciente tal vez de todo lo que eso implica. Tal cual. En la masturbación infantil vamos a tener entonces como todo este mismo, las sensaciones de placer, las mismas emociones que puede dar la masturbación en la adolescencia y ya posteriormente en el mundo adulto, pues porque realmente los adolescentes, esa es como la primera etapa de ingreso al mundo adulto. Entonces todas estas connotaciones que no existen en el mundo infantil, como habíamos hablado, sí existen ya en el mundo adolescente. Es decir, los adolescentes se conectan con todas estas fantasías y erotismo que hay en el mundo adulto. Entonces, pues sí, es como si cambia un poco, pero... La manera de enfrentarla y de asumirla, tal vez. Pues sí, la manera de vivirla, porque en el chiquito sí va a tener placer y sí va a sentir muy rico, pero no, o sea, simplemente es como cuando vos te rasca un mosquito y vos te rascas así, que decís, ay, qué rico, es algo que da placer, ¿cierto? Pero no tiene una connotación erótica como sí ya está presente en la adolescencia. A propósito de eso, pues de la masturbación infantil y de la masturbación en la adolescencia, cabe la pregunta de si entonces es para ambos casos algo instintivo, algo, un deseo natural de cada persona, o es algo que se aprende, que se imita, o cómo es el proceso. Definitivamente es algo totalmente instintivo. La masturbación o la connotación de placer está presente en muchísimas especies mamíferas. ¿Por qué? Porque si no hay placer, no va a haber ningún impulso para procrear y la reproducción de la especie. Recordemos que todos estamos hechos para mantenernos, para sobrevivir, y este es un mecanismo que está añadido a la parte sexual precisamente para que usted no diga, no, no quiero reproducirme, qué pereza, pues porque si usted no le saca algo bueno a ese cuento, pues entonces usted no va a querer. Entonces el placer es una connotación importante que finalmente en educación sexual tenemos que afrontarlo como papás y entender, como veíamos en el primer video, o sea, hay que empezar a dar espacios y momentos de soledad a los niños y a los adolescentes. Ana, pero la masturbación es una conducta, digamos, lo normal, porque siempre está asociada a temas negativos, pecaminosos, de culpa. Definitivamente la educación sexual siempre ha sido no te embaraces cuando eres adolescente, no les enfermedades venéreas, ahora no abuso sexual, pero yo siempre les digo a los papás, la masturbación sexualmente hablando es como si yo hablara de aprender matemáticas, yo tengo que aprender uno más uno es dos. Yo no puedo pasar a ser raíz cuadrada de 300 mil millones de, no sé, de lo que sea, si yo no sé ni sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar. Entonces, hablando de eso en sexualidad o trasladándolo pues a este tema, la masturbación es el primer paso de autoconocimiento para saber qué me gusta a mí, cómo me gusta a mí, de qué manera me gusta a mí, que es esencial para en la adultez poder dirigir y compenetrarse mejor en el caso de tener una pareja. ¿Qué hace que sintamos como tanta culpa con el tema? Nosotros de hablarle a los hijos o incluso de verlos o pillarlos, de enfrentar mejor dicho el tema, ¿por qué nos sentimos así como culpaminosos como decía Leo? Pues yo creo que eso es una cosa muy cultural, recordemos pues que en nuestra cultura no se habla de sexualidad, en nuestra cultura el placer que viene involucrado en la sexualidad es algo que rara vez sale a flote y como todos estos conceptos de sexualidad son siempre tan negativos, o sea, siempre el estímulo es tan negativo, cuando nosotros nos volvemos papás como que la única herramienta o la única manera de transmitir este conocimiento que tenemos es la misma que nos dieron a nosotros. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de educación sexual hacia los hijos, lo primero que les digo a los papás es primero mírese al espejo, enfrente de usted, porque hay que primero vencer uno mismo, sus propias limitaciones y sus propios conceptos en caso de que no funcionen y pues ya ser capaces de trasladárselo a los niños. ¿Y qué es lo más recomendable en estos casos, Ana? Porque uno como papá a veces se pregunta, ¿es mejor inducirlo, esperar que ellos pregunten, que ellos se acerquen a uno o uno anticiparse y hablar de esos casos? Porque muchos papás dicen, no, que se va a anticipar uno, eso es darles ideas, ¿cierto? ¿Qué les vamos a dar ideas? Esperemos a ver qué viven. ¿Qué es lo más recomendable en ese caso? Mira, yo creo que para mí la premisa más grande en educación sexual siempre ha sido hablar. Yo creo que a través de nuestro propio ejemplo, con nuestras limitaciones y con nuestras cosas buenas, podemos darles ejemplo. Es sentarse y entender que no es que porque uno le muestre o le diga, sí, hay placer en el cuerpo, sí, vas a sentir rico, entonces el otro va a terminar, no sé, en alguna cosa muy horrible. No, es aprender a controlar ese placer, aprender a controlar esos momentos, esos momentos de intimidad. O sea, yo no me masturbo frente a los demás. Porque, hijo, no te masturbes frente a los demás. O sea, eso es muy incómodo en nuestra sociedad. Y eso no está bien visto y a mí me incomoda. Si lo quieres hacer, anda y hazlo en tu pieza, anda y hazlo contigo, tú solo en este momento de tu vida o lo que sea. Pero es más de entender los espacios, los momentos. Cuando yo le digo, por ejemplo, a mi hijo, no te masturbes, eso también es una connotación negativa del asunto. Como una castración. Sí, es como, no te masturbes. Si yo le digo, mira, no te masturbes aquí, que realmente me incomoda, hazlo solo si quieres, es como más una, es un consejo, es como una forma de decirle, eso es, o sea, yo entiendo que lo vas a hacer, pero hazlo en este momento. Y es así con esa tranquilidad con la que le debemos decir. Debería ser. Porque aparece el mismo misterio de, ven, te digo algo, es que por dónde empiezo, ¿tiene chicles? Tiene la famosa comercial, ¿cierto? Y entonces no empieza. Pero no, así, de frente, sin más. Pues lo que pasa es que hay que ejercitar ese estar tranquilo frente a las preguntas sexuales. Entonces, por eso cuando hablábamos antes de masturbación infantil y cuando hemos hablado de educación sexual infantil, yo siempre digo, mientras usted más empiece a recorrer toda esa parte de educación y hablar de este tema desde la infancia, menos incómodo se va a sentir. Hay mucha gente que espera la adolescencia o espera que le pregunten y lo que sucede es que hay niños y niñas que preguntan y hay niños y niñas que no preguntan. Entonces, ahí hay que dar educación sexual para los dos. Y ahí viene otra incógnita. Bueno, ¿en qué momento les hablamos de esto? Hay que esperar a que pregunten, que muestren alguna curiosidad o la idea es abordarlos antes de que lleguen a vivir esa etapa y sepan que lo que van a vivir es normal, que justo no se sientan culpables y sienten ese deseo, que encuentren el momento y el lugar adecuado para hacerlo. Pues la verdad es que para mí la adolescencia tiene una connotación muy difícil porque es un cambio en todo lo que vos sos como ser humano. O sea, vos pasas de ser un niño a empezar a entrar al mundo adulto y eso para los niños requiere muchísimas transformaciones, no solo la masturbación, sino corporales y mentales. O sea, es un espacio donde yo empiezo a entender como el mundo de los adultos y empiezo a cuestionarlo. Entonces, definitivamente yo sí preferiría que los papás empezaran a hablar antes, que empezaran a dejar el tema, que empezaran a decir, vas a tener cambios. Porque pongamos, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 12 años o que tiene 13 años y que no le ha venido la menstruación o que empieza a sentir impulsos sexuales y no sabe por qué. Y yo no le digo nada y ella le llega a los 14 y a todas sus amigas le llegó desde los 10 o los 11. O sea, va a estar sufriendo. Entonces, entendamos que en esta etapa supremamente crítica de la sexualidad y la transformación, pues, como ser sexuados, es súper importante que ellos entiendan que no importa cuánto se demora esta transformación, no importa todo lo que suceda, ellos van a seguir siendo niños y niñas. Y que ese placer y toda esa vivencia y toda esa energía sexual que tienen es parte del proceso. Y creo, Joana, antes de irnos con la llamada, que es muy importante en esa anticipación, es preguntarnos nosotros como padres cómo concebimos ese tema, la masturbación. Vital. Si no lo tenemos claro, muchas veces nosotros mismos sí que nos va a tomar más por sorpresa cuando ellos nos pregunten. Tal cual. Vamos a ir a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Jesús está con nosotros, papá de Sebastián. Jesús, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Jesús, adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con este tema? A ver, pues hay una experiencia que tuve, inclusive me tocó como llamarle la atención de pronto a mi esposa, es que en algún momento, pues mi esposa miró a mi hijo que se estaba masturbando, pues ella pegó el grito en el aire. Entonces, pues mi hijo se asustó mucho, se asustó demasiado y dijo, mamá, no lo vuelvo a hacer. Entonces yo hablé con ella porque igual yo tengo como, pues tengo la disposición de ser más abierto en estos temas. Entonces yo le dije, pues que estaba mal porque eso prácticamente le podría causar una, lo apropiaba al niño, pues, como les puedo explicar de esa manera. Y hablamos y todo eso. Entonces yo creo que también los padres de familia tienen como que tener esa educación, saber del tema para de pronto no encontrarse con eso, que encuentra su hijo en esa situación que mi esposa lo encontró. ¿Qué me puede decir ante eso, pues, la doctora? Jesús, muchísimas gracias. Pues creo que es una duda que tenemos muchos y que muchos ya se habrán enfrentado a ella así súbitamente con casos como el que nos cuenta Jesús. ¿Cómo reaccionamos frente a la típica escena de entramos al cuarto, encontramos a nuestro hijo masturbándose, a nuestra hija, y ya vamos a hablar también de por qué siempre hablamos de ellos y poco de ellas, pero resolvamos esto primero. Bueno, Jesús, entonces lo primero es que sí, hiciste bien en decirle a tu señora, eso es un acto así, y explicarle también a tu hijo, pues, que eso era parte de la vida sexual, porque es real. ¿Cuáles son las cosas que te digo? Hay que tener normas de intimidad. Y aunque en este caso tú estás hablando de un hijo hombre, también estos momentos están con hijas mujeres, y yo quisiera que nosotros como papás en nuestra cultura aceptáramos también el tema de que las mujeres tienen ese impulso sexual, porque a veces estos ejemplos como el que me diste, si hubieran sido de la niña, no tienen los mismos resultados tan buenos como los que tú tuviste de poder hablar y enfrentar este asunto. Para la masturbación deben haber normas de intimidad, y no solo normas de intimidad para quien la practica, sino también para los papás. Empezar a tener que entender que debe haber espacios de soledad y que si te dicen, o sea, déjame que quiero estar solo, pues, o sea, dejar al otro ser, porque también empezamos a generar un montón de esquemas de que tiene que ser rápido, que tiene que ser rápido, pues, y eso empieza a influir en la forma en la como yo me conozco, entonces ya solo es rápido, entonces eso tiene consecuencias... Y en el desarrollo sexual a posteriori. Sí, porque entonces yo ya solo estoy acostumbrado a un ritmo rápido o de tal forma o la otra, entonces es muy importante que ustedes entiendan que la exploración que tiene la masturbación es clave para el aprendizaje sexual y la vida sexual posterior del niño a la niña. En ese sentido de que esto es clave, lo que veníamos hablando ahora, de que es el paso a paso para llegar a la vida sexual adulta y que debiese experimentarse desde antes para saber, conocer mi cuerpo, qué me gusta, cómo me gusta, en qué momento me gusta, también cuáles son mis fortalezas para hacerle sentir placer a la otra persona, ¿eso significa que todas las personas, en este caso todos los adolescentes, deberían hacerlo? Pues, no es una cosa que vos debes hacer, pero es una cosa que si surge, vos debes aprender cómo hacerla, cómo no hacerla. Lo que yo les digo a muchas personas que dicen, no, yo nunca me masturbo, nunca he sentido la necesidad, yo siempre les digo, ustedes no tienen recuerdos, pero es muy probable que en sus vivencias infantiles esta experiencia o estos momentos hubieran estado castrados o toda la información que tuvieron de sexualidad tuviera muchas connotaciones negativas y eso hace que ese reconocimiento corporal se limite. Entonces, cosas que pueden pasar en la adultez, disfunciones sexuales, bajo deseo sexual, porque entonces la pareja dice, es que yo no sé cómo hacerle, y entonces uno le pregunta al otro, ve, ¿cómo te gusta? No tengo ni la más remota idea, porque entonces empieza uno a deshilar eso y hay un montón de componentes que son como desde el interior. Así como uno tiene que ser feliz desde el interior, no tiene que saber sexualmente qué le gusta desde el interior. Tenemos que ir al corte, pero no quiero dejar esto en el aire, porque si bien hoy estamos orientados al tema de la masturbación en los adolescentes, habrá muchos adultos que fueron adolescentes, que sintieron esa castración y que hoy están experimentando, por ejemplo, bajo deseo sexual. ¿Se puede reparar? Sí, claro, hay que hacer un trabajo, pero por ejemplo ahí hay que enfrentarse con los miedos de la masturbación, con las propias creencias, las propias limitaciones, qué es lo que viene a la mente, pero definitivamente es algo que se puede trabajar. Perfecto. Clarísimo. Nos vamos ahora sí al corte con el dato. El dato, Bonnie, nos dice... A menudo las adolescentes tienen dificultades para aceptar y querer su cuerpo. Saber que su cuerpo les permite experimentar el placer por ellas mismas suele ayudarles a aceptar mejor los cambios que se están experimentando. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! Pues ojalá todos los aporriones causaran las carcajadas de Dilan en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden que pueden enviarnos sus fotos, sus videos, sus grandes citas pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv Estamos hablando hoy de masturbación en la adolescencia y quedó claro que nuestro papel como padres es educarlos en torno al tema, prepararlos para cuando llegue ese deseo instintivo por el que también quedó claro, la mayoría atraviesan, no necesariamente todos, si lo hacen bien y si no, también es normal. Quien no lo haga también es válido. Sí, es que el desarrollo sexual de cada uno es diferente y va de manera diferente, pues entonces, pues también desde que no sea pues una cosa pues externa, que te haya... Miedos infundados, mitos, terrores. Que te va a dar y pelos, que te va a quedar ciego. La pregunta es entonces, si quedó claro, ahora hablamos de sus mitos, que el momento ideal es hacerlo antes de que ocurra para que ellos sepan a qué se van a enfrentar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Un día cualquiera? ¿Les ponemos el tema? Yo tengo como un concepto que se llama reglas de oro. ¿Qué son las reglas de oro? Los momentos de oro, perdón. Los momentos de oro son como momentos donde yo encuentro cosas que están a mi alrededor que me pueden dar pie a hablar algo de sexualidad. Como hablamos antes, hay que darle educación sexual a los niños que preguntan y a los que no preguntan. Entonces, ¿qué es un momento de oro? Les voy a contar uno muy gracioso que me pasó. Es lo que en la infancia más o menos se conoce como la ventana de oportunidad. ¿Su niño mostró interés por esto? Pues no, y usted como hace... Sí, eso podría ser. Te voy a contar uno que fue creado, ni siquiera fue algo que yo vi que fuera, sino algo. Una vez una mamá me dijo, no, pues yo quería hablar de toda la parte de penetración, del coito, de todas las cosas. Y ella estaba preparando pasta y abona pasta. Y entonces les dijo, bueno, ¿qué quieren? Espagueti, pene, tortellini. Y todos empezaron los niños, ja, 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 pene, pene. Y ella dijo, bueno, pene, le tengo la solución. Venga, así, 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 así. Y es como generar también esos momentos, entonces, de masturbación. Mira, como el placer o del amor o de las relaciones o de lo que vos querás sentir o de ese desarrollo. Yo creo que no hay que hablar específicamente de masturbación, sino del entorno, de todos los cambios que va a haber, corporales, emocionales, psicológicos. Y también entender que, a pesar de que los niños en la adolescencia sienten y empiezan a decir, no, no, usted es aquí al lado, papá, mamá, no me des un besito, eso. Van a querer seguirse sintiendo amados y queridos dentro del hogar. Eso también es importante. Ya sé con qué lo haces. ¿Con qué? Con un juego. ¿Con un juego? Hágase rico. Hágase rico. ¿Qué con el Monopoly hay, Pampé? Pampé, ya al hablar sobre el tema con ellos, ¿sabes? Yo le dije que se comportara. Estamos buscando evitar esa oportunidad. Yo le dije que se comportara. Pero es que no, voy a ir seriamente al tema por una razón. ¿Es por la generación de la riqueza o por... Sí, sí, por todo. ¿El tío rico? ¿Se llama tío rico Monopoly o hágase rico? Busca el que le sea más favorable. Pero si hay una cosa que a mí, digamos, ya me empieza a llamar la atención, porque mis hijos ya tienen nueve, once años y empieza uno a ver que su acercamiento a los temas sexuales, eróticos, a la pornografía, también le empieza a llegar como una manera, no indirecta, directa físicamente, porque me pasó con mi hijo mayor un videojuego. Y el videojuego, todos los personajes de ese videojuego son unas mujeres voluptuosas, porque parece un juego de adultos. De esas mangas súper extravagantes. De mangas, sí, los tremendos. Busos, piernas, en tangas, en bikini. Y entonces hasta me llegó, me dijo, papi, ¿ustedes son un juego de niños? Y yo, ¿y por qué crees que no es un juego de niños? Y entonces, no, por las armas. Yo, no, pues las armas, muchos juegos de niños tienen armas, ¿cierto? Porque allá con espadas, porque él sabe que no son... Las armas de seducción. Porque él sabe que nosotros... A mí no me gustan los juegos de armas, ¿cierto? Todos llegamos armados. Porque estoy... Pero entonces, no, entonces yo decía, sí, están muy armadas, ¿por qué? Pero él, lo que quería decirme era eso, es que veo que son mujeres ya adultas, como para mí, y ahí empieza a llegarles a ellos mucha información anticipada. Eso es un momento de oro. Exactamente. Eso es un momento de oro. Tú puedes con eso decir, mira, sí, yo creo que sí, o así se convierten algunas mujeres, no significa que este prototipo sea el prototipo de belleza que te tiene que gustar a ti. O en este momento eres niño, pero estás transitando ya a la pubertad. Tú, eso te puede dar como una ventana a hablar de eso. Y hablando de lo que decías, que antes, lo que estábamos hablando ahora... No, perdón, generalmente frente a esos momentos de oro, incómodos, no todos, no como el de la pasta. Uno se queda callado. No, y uno cambia de tema. Sí, exacto. El canal. Sí, entonces cambiemos de videojuego. Si te parece, ah, no, cambiemos de videojuego. Hagamos lentejas mejor, lentejas. O penes, sí, ah, no, entonces hagamos tortellín, y entonces, pues, si les da tanta risa comerse un pene. Pues algo así. Pero esos son los momentos que yo digo que nosotros como papá tenemos que aprovechar, en vez de sentarnos a pensar que la conversación de sexualidad es, ven, hijo, siéntate acá, que tengo que hablarte. Sí, o sea, no, más una cosa de que fluya, pues, como, por favor, o sea, que fluya como una conversación. Ya uno los previene, vamos a hablar de un tema muy serio. Sí. Y el muchachista dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasa? Lo mismo cuando, por ejemplo, a la niña les viene la menstruación y eso es una fiesta y te has convertido en la mujer que soñé. Y uno es... No me digas. Sí, no. Pero, por ejemplo, mirá que cuando vos empezás la educación desde chiquito, o sea, mirá, por ejemplo, a mí me pasó con mi hija que hace, cuando tenía por ahí cuatro años, me vio y me dijo, mamá, o sea, te vas a morir, te está saliendo sangre. Pues porque, claro, entran con uno a todos lados, no, o sea, pues esto es como un... ahí todo el rato. Y entonces yo le dije yo, no, mi amor, imagínate que esto es la menstruación y significa que yo puedo ser mamá. Es la capacidad que tiene el cuerpo para ser mamá. Esto todavía no te va a pasar a ti, sino hasta que llegues a la adolescencia, que es más o menos como está tu prima tal. Entonces, simplemente, es una cosa cíclica. Mi cuerpo, entonces, está vaciándose y vuelve a prepararse para la posibilidad de ser mamá, pero uno no siempre va a ser mamá. A mí me preguntan mucho, es por la noche, yo saco las pastillas y las dejo ahí. Entonces, saco la de la tiroides, saco la pastilla de planificar y me dice, ¿y esta qué es? Esta es para no tener más bebés. Entonces, la gente le dice, ¿tú no quieres un hermanito? No, mi mamá toma una pastilla para no tener más bebés. Pero, pues, es como el momento, porque también el lenguaje debe ser acorde a su edad. Pues, si tiene tres años y medio, no tengo que darle más explicaciones. Tal cual. Me parece importante que hablemos de un tema que quizá no hemos abordado concretamente, aunque hemos hablado de la masturbación en general, pero detengámonos un poco en el de las mujeres. Bueno, pero antes de detenernos en el de las mujeres, te voy a decir algo, porque esto tiene que ver con mujeres y con hombres. Y es algo que yo quisiera darles como señal, pues, a los papás de despertarse. Y es que, anteriormente, nuestras generaciones no tenían este acceso absurdo a información. Y ahora, cualquier tipo de práctica sexual se puede ver en cualquier página. Hay pornografía ilimitada en todos lados. Recordemos que los niños y niñas ya empiezan a tener el erotismo propio del mundo adulto ya dentro de su experiencia y vivencia sexual. Entonces, hay estadísticas que dicen que hay ingresos mucho más jóvenes de los niños a través de los celulares y de las pantallas. Entonces, ahora los niños están empezando a ver pornografía de 9 a 11 años y si ya cuando están en la pubertad empiezan a tener este mundo adulto en su cabeza, pues, va a ser un cóctel muy difícil porque además de eso, usted va a estar ahí y no es que ¿qué le voy a decir? Más bien me hago loco. Entonces, empiezan a generarse la pornografía como el educador sexual que es totalmente nefasto. Además, porque uno puede decir no, yo, bien paso a paso que uno debe abordar el tema antes de que ocurra para que ellos estén preparados y llega Leo a la casa con su hijo de 12 años, es que tiene 11, a abordar el tema porque pues está más o menos dentro de los límites para que esto se aborde antes de que ocurra y resulta que desde los 9 años está viendo esto. Ah, no, pues, se está quedando. Ya, ya, dale, muestro. Estos enlaces. ¿Qué hacer ahí, Ana? ¿Qué hacer ahí? No hablar con ellos. ¿Vigilancia total? No, 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 yo creo que más que vigilar porque es que ustedes no saben la forma que tienen los niños y las habilidades electrónicas más que vigilar, también es acompañar y decir esto es un irreal, esto no funciona así. O sea, cuando uno habla de eso el otro es capaz de ver la distorsión pero si no es como ver Superman y creer que Superman es real y que yo me voy a tirar de un edificio con una capa y realmente va a volar. O sea, es igual de ridículo pero vos tenés que enseñarle al otro a entender y discernir la realidad de la ficción. Hay llamada pero tengo algo con el tema de que empiece, voy a dejarla planteada para que no se nos olvide, de que esto empiece a tempranas edades, aunque sea normal, hemos hablado que esto es un tema normal, el hecho de que se esté anticipando a lo habitual, al deber ser, el acceso a la pornografía y lo que ello causa además, puede causar problemas a largo plazo en los adolescentes. Esa es mi pregunta y vamos a la línea. Bueno, y 268-6033, ahí está con nosotros Carmenza, abuela de Ángela. Carmenza, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Qué rico el programa, me fascina. Yo no me lo pierdo pero es la primera vez que llamo porque es muy difícil que entre la llamada allá. Qué bueno, Carmenza, pero hoy es tu día de suerte, llegó la llamada, adelante, te escuchamos. Es para que me saquen de una duda muy grande, me saquen de una duda muy grande porque tengo una nieta de, va a ajustar nueve años por ahí en septiembre y hace por ahí dos años que la hemos cogido masturbándose en el mueble o con la almohada y eso nos preocupa mucho. La mamá la ha llevado a la psicóloga, la psicóloga le dice que es la forma de desestresar de ella. Me parece pues que es uno normal y también la tiene con el psiquiatra, el psiquiatra le, ya al final le ha mandado paz. Hasta luego le dijo, al final le dijo, no, me está preocupando de esa niña, pero no sabemos. Inclusive le han dicho que no, que eso en el colegio no lo comenté con las profesoras porque eso no es bueno. Y la mamá vive muy triste, muy preocupada que porque si esa niña sigue así, muy pronto le va a resultar en embarazo, que es de la chiquita tan alborotada. pero de lo que están tratando usted de tema, no sé si será normal de esa niña, lo que nunca hemos visto pues sentimos en nosotros que somos ya mayores, yo soy la abuela, pero nunca llegamos a sentir nosotros eso porque nosotros nos levantamos muy cohibidas en ese sentido, nada, ni de mirarnos el cuerpo. Ahora para ver esas cosas nos parece, no estamos mejor dicen cuándo. Muchísimas gracias por la respuesta. Carmenza, gracias a usted por participar y tiene que ver con lo que veníamos hablando además. Mira la diferencia entre las dos llamadas, o sea, cuando hay una masturbación masculina, mira cómo actuó Jesús y cuando hay una masturbación femenina, miren cómo actuó Carmenza y la hija de Carmenza. O sea, esto ahí se representa totalmente la forma de crianza sexual de un hombre y de una mujer en nuestra sociedad. Cuando el hombre lo hace es como uuuh, bien, o sea, va a ser un varón, pero cuando la mujer lo hace es digno de llevar al psiquiatra, al psicólogo y decir va a terminar en un embarazo. ¿Qué te digo yo, Carmenza? ¿Qué puedes hacer? O sea, esto es un proceso que le pasa a niñas incluso de seis meses de edad. Que ella esté practicando eso es que está conociendo su cuerpo. Tienes, vuelvo y enfatizo, que arreglar toda la parte de la intimidad de cuándo se hace, en qué momento. Si ella lo está haciendo de una forma compulsiva, o sea, si la masturbación es de una forma compulsiva que yo digo no puede ir a estudiar, no se puede concentrar, no puede, o sea, no puede hacer las tareas, en el colegio no puede, o sea, como que ya le está causando una distorsión pues como frente a su realidad más allá de la sexual. Entonces, ahí sí hay que traer un problema, pero es un control de ansiedad más allá de que sea la masturbación. algunos podrán ser la masturbación, otros podrán ser comerse las uñas, otros podrán ser comer todo el día, otros podrán ser deporte todo el día, hay diferentes válvulas de escape cuando uno tiene mucha ansiedad y más que la masturbación, vuelvo y digo, es ahí el control que es lo que le está causando tanto estrés. Pero vuelvo y te digo, normas de intimidad, la niña no es una niña normal, no va a quedar en embarazo si ustedes le explican cómo no queda en embarazo y qué es lo que está sucediendo con su cuerpo, en vez de quedarse pues ahí como callados y decir, no, estás enferma, esto no, o sea, no, que hable de la masturbación si quiere con alguien que ella tenga confianza, para eso están la mamá y el papá, pero la mamá actuando de la manera que está actuando también se está entorpeciendo como canal de comunicación prioritario en la información y educación sexual de su hija, la mamá y el papá. Siendo esto una ventana muy grande por ejemplo para posibles cosas que no queremos que sucedan pero que ella no va a tener la información para saber y discernir si es bueno o si es malo porque ustedes hacen más bien así, entonces es abordar el tema, decirle, sí, esto te puede suceder, mira, lo debes hacer en tal lado, en tal otro, o sea, no lo hagas de aquí porque la gente se va a sentir incómoda, sí, mira, ahora que tú llegues a la adolescencia vas a tener este periodo de esto y esto y vas a poder ser mamá, este placer que sientes lo puedes sentir tú sola en este momento de tu vida, no sentimos que sea para que lo compartas con nadie más. Aprovechemos este momento de oro para hablar del tema que planteamos y luego resolvemos la pregunta que dejé del tema de la masturbación femenina. Ah, ok, sí. Siempre se habla de esto como un tema exclusivo de los niños, de los hombres y poco de las mujeres, aunque las estadísticas que uno encuentra son muy diversas, siempre están por encima de los hombres y por debajo de las mujeres, ¿cómo miramos este tema? eso es, o sea, como dijimos ahora, es parte innata del placer y de la formación como ser sexual de cada uno, es decir, ocurre por igual para niños y para niñas, la connotación y lo que cambia es la mirada que los adultos dan frente a los actos, ya sea niño o sea niña, como vimos en las dos llamadas, para el niño, mi amor, no lo friegue, eso es una parte de su vida, para la niña, hay que llevarla al psiquiatra, o sea, se me va a escocar, qué desastre. Quedaron perfectos los ejemplos, consecuencias a largo plazo de este acceso a la pornografía de manera indebida anticipadamente? Bueno, las consecuencias de la pornografía es que la pornografía actúa como educador sexual, entonces, en la pornografía tenemos que entender que esto todo es ficticio, los hombres duran media hora con su pen erecto, lo cual no es real en la mayoría de hombres en la actualidad, entonces los hombres empiezan a decir, ¿qué me tomo? ¿qué hago? lo necesito más grande, lo necesito más gordo, o sea, eso no te va a hacer menos o más amante, menos bueno o más buen amante, lo que vos necesitas entender en el erotismo, hablando de erotismo y de ese placer y esa conexión sexual es que cada uno es diferente, para las mujeres, por ejemplo, a mí a veces me dicen, Ana, yo nunca he tenido un orgasmo y no se refiere a un orgasmo sino a una eyaculación, o es que me siento súper mal porque es que yo nunca he tenido un orgasmo por penetración y esto todo viene ligado de un deber ser de la pornografía que es totalmente inverosímil. Muy bien, vamos al corte, yo todavía tengo un montón de preguntas, creo que nos va a tocar hacer parte dos, pero por lo pronto aquí está el dato que puede ayudar, nos vamos al corte. Nuestro dato nos dice hoy, la mayoría de los padres coinciden en que es importante dar una buena educación sexual a sus hijos, pero muy pocos abordan directamente el tema de la masturbación con sus adolescentes. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv Hoy hablamos de masturbación en la adolescencia. Veníamos hablando de un tema importante que es el tema de la pornografía y tengo dos preguntas con respecto a eso. Uno, si es válido que lo usen y dos, en términos de que deben estar presente para que haya una masturbación adecuada teniendo en cuenta que hay referentes inadecuados o equivocados como el que ya hablamos de lo que les vende tal vez la pornografía, que debe estar presente para que la masturbación funcione de la manera bonita de la que hemos querido hablar hoy y funcional tal vez porque hace parte de las necesidades del ser humano. Mira, a mí me parece que para que la masturbación funcione vos debes estar conectado no solo con el acto físico sino el mental y esto hablando no solo de los adolescentes sino en el mundo adulto. Cuando hemos tenido por ejemplo una mujer que nunca se ha masturbado o que siente que jamás le pasó eso y en su adultez dice no adolescencia le hace adolescencia para arriba una de las grandes preguntas es ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué pensamientos vienen? Y generalmente son pensamientos totalmente negativos. Entonces yo no diría que la pornografía se vuelva un referente para el estímulo de mis fantasías sexuales porque hay demasiados estímulos ese es uno visual pero yo hablo mucho de estímulos a través de los cinco sentidos. Habrá gente que le guste mucho el olfato ahora otros que les guste mucho el tacto entonces más allá de entender que la pornografía es total un distorsionador total de la vivencia sexual es masturbarse y aprender a masturbarse sabiendo que le gusta a uno o sea ¿cuál sentido es el más erótico donde le gusta? Sin embargo hago la pregunta porque muchas de las anécdotas de la adolescencia de uno eran los compañeros del colegio contando me pillaron las revistas o mi mamá me pilló o la traía en el morral o la dejé sobre la cama todo con el tema de la pornografía ¿y qué pasa entonces ahí? ¿o como padres? No, mira para mí como papás es más decirles mira esto es lo que vas a ver en la pornografía un hombre con un pene erecto súper grande no importa el tamaño del pene tú vas a poder tener placer la vagina el último tercio de la vagina es lo único que siente placer las mujeres su éxtasis o su orgasmo más anhelado no está a través del pene está a través del clítoris o sea está clarísimo que nos toca ir y leer antes de abordarlos totalmente porque esos datos pues ya son pero es lo que pasa es que hablar de eso para muchos o sea si para ellos es difícil afrontar mi hijo se está masturbando ahora imagínate decirle mi amor o sea la vivencia sexual no es así muchos son ahí sí dicen cómo no Ana yo hasta allá yo no puedo o sea ya que cada cual vea cómo se hace y entonces ahí empiezan a dar tumbos entonces yo no les digo vea le tiene que meter el pene por acá y le tiene que hacer aquí así así no, no, no lo haga así tampoco pero sí hacerles entender no tan gráfico pues si fuera súper gráfico buenísimo lo que pasa es que no creo que muchos papás estén preparados para enseñar erotismo o enseñarle sus propias evidencias a sus hijos en la adolescencia porque sienten precisamente lo que estábamos hablando con Carmenza que decía no mi hija o sea mi nieta se me va a descocar y me va a quedar embarazada cierto pero lo importante es entender que los niños en la adolescencia ya cuestionan en el mundo adulto más allá de que sea usar o no la pornografía es entender la masturbación como una práctica que es valedera que es autoerótica y que les va a ayudar mucho a entenderse y a aceptarse y a saber cómo expresar su placer frente al tema de la masturbación Ana hay muchos mitos también ya hemos mencionado algunos que causa ceguera acné infertilidad impotencia que altera el tamaño de los órganos que puede ser causa de trastornos psicológicos que mata el deseo sexual o que altera excesivamente el deseo sexual hay otra pregunta también que es por ahí si con la masturbación se pierde la virginidad por ejemplo pues lo que pasa es que cuando hablamos de virginidad o cuando hablamos de la primera vez nos estamos refiriendo específicamente al coito o sea no estamos hablando de que una relación sexual y esto es parte de la educación sexual los besos una bluñina que me toquen aquí que me toquen allá ese contacto físico es una primera vez entonces que se pierda la virginidad o no pues realmente pues no no sé si es como tan importante pues como definirlo no diría como específicamente porque también hay que irse al otro el concepto que tenemos de virginidad sí exacto y qué tan importante es y si es tan importante por qué es tan importante y qué significa la virginidad para mí como adulto regla para los adultos que nos ven frente a la masturbación en los adolescentes y en los niños las gafas de adultos las connotaciones o el pensamiento que usted tenga suyo de la sexualidad de lo que usted le va a trasladar a sus hijos frente o sea la connotación que usted le va a dar a los actos sexuales de sus hijos entonces ojo ahí hay que pensar cómo piensan los niños o los adolescentes y ayudarlos a entender ese proceso los papás estamos para educar no para adoctrinar lo que puede haber servido para usted puede no ser bueno para ellos o ellos pueden decidir que no es lo que más les guste y eso también es válido pues bien creo que es un tema complejo que hemos tratado con mucha claridad sobre todo Ana que es la experta han quedado claros muchos conceptos vale la pena yo creo que hacer una segunda parte se nos quedaron muchas preguntas por resolver y creo que uno de los temas que no quiero que se quede en el aire es que es tan importante que les hablemos a nuestros hijos tanto de su sexualidad refiriéndonos a su sexo cómo se vive en los niños cómo enseñarles la parte del sexo opuesto como entender su desarrollo cómo explicarles por qué está pasando el sexo opuesto sea niño, niña niña y niño bueno en fin sí para mí eso es clave a mí eso me parece una muy buena cosa educación sexual por igual para niños y niñas y lo que tú dices a ver qué pasa en el otro lado porque hay mucha duda en esta adolescencia y es normal que para el uno no sepa qué pasa en el otro y el estrés entonces súper bueno para los dos sexos a ver qué pasa con el otro muy bien pues trataremos de seguir abordando entonces estas temáticas para evacuar aquí todas nuestras dudas por lo pronto muchas gracias feliz fin de semana disfrúten y recuerden que hay en Instagram un post en el que pueden participar para un taller que estará dictando universo de familias el próximo jueves sobre las etapas de la infancia y sus etapas y necesidades muy bien Ana mil gracias gracias a ustedes por la invitación súper muy feliz de verlos hasta la próxima Ana claro que sí muy bien nos vemos sigan conectados ahí nos vemos el lunes con otro paso a paso chao chao